¿Esa era la cosa de Sandy? ¿Eh? ¿Por aún? Era, hace mucho Era de medio Santa Fe También, eh Uhhh, qué guanaco Qué negro fue Bueno, basta Qué rata No, es la verdad Rampia para contado Ni a Roche Y era, y era una tabla y ahora que Tiene más cuerpo y más nivel Con Sandy, contaba con Sandy si era una tabla ¿Cuánto tiene? ¿14? 17 No Y si el negro volvió en baja grado, bro No, el negro salió con eso y mantiene 13 Bueno, no, no tenía 13 La única vez de Sandy, 28 Fue... Uh, Sandy tenía 18 casi Más menos por ahí Sí, y tenía 18, pero era, era demasiado 28 atrás, arruinado Estábamos en tercero Sí, le ponele por ahí Los franco tirador, azul ¿Quién se muere primero? You got a a boba Yo acá, y a uno ¡Ahí el gatillo!!! Si, doble. Háblame ya, mirá. Mejor regalar. Si, agarrar a tu hijo. No me la conté. Si, es la música de eso. Ven acá. Es hora de correr, me acerra. Mate a otro de otro equipo. Ok. Se fueron, me parecen los locos. Allá, ahí viene. Ahí me están ganando todos los bots. Si esto ayuda, porque no la cuento. Qué triste que te maten los bots. Uh, cazó otro bot. Adelante del que estaba viniendo para hacia nosotros, les cazó los bots en la cara. ¿Ten problemas a ellos? Estaban moridos, ¿no? Oh, maté uno con arma... Toma nada más. ¿Viste? Y te dieron el trofeíto. Ah, si. A mi ya me lo dieron. Ah, tenés la bengala. El agujo. Me quedan tres hitos. Si me van a matar. Ok, ok. Si matás a uno y quedás derribado, dejámelo que yo le puedo con eso, que me la aguante igual. Bueno, venía acá entonces. Gua, estoy espando a tener uno. Eh, miseraso. ¿De dónde? Acá. Acá. No. No, soltalo. De nuevo. No quiero disparar a Emma. Y están los bots también. Acá. No veo a nadie. Listo, se hace morir. Pasa que el Nico está jugando otra partida en vez. Si. Che, Emma, ¿tenés misiles? Mmm, dos. No, prendí fuego mal a casa. No, no, pero qué huevo. ¿Cuál? Ah, esa, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Me ha llegado un... Mensaje de Facebook. Manco de homicidio, Santi. Ey, no me cargaron unas armas todavía. Santi mandó algo al grupo. Ey, no me cargaron unas armas. Qué raro. Hay un azul. Uh, quiero. Ahora sí se me cargó. No, qué pajero, piso. No. ¿Qué hiciste? No, qué hija de puta. No, no. No, hoy estoy en el demonio. Ey, mirá, yo no lo quería decir, pero... Nada, tira. Regarde, hijo de puta. Yo no sabía qué decir nada, pero tengo lag. Mirá, ahí es más. Uy, el pequeño. Voy. ¿La querés? No. Y si vos sos tan humilde, pasame la. Ahí te lo dejo. Así es. Bueno, si le voy a ganar uno, déjame el piso, que yo le doy con la pinchilla este y lo mato. Le voy a la misión. Me falta hacer... 60 daño. También tengo que agarrar nada, si cree. No, no. No, no, no. Más rápido. Sí. Están re cargados solo. ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están ahí? Justo para... Aquí, para aquí. Mirá, ahí me va a consagrar la mierda que no hice nada de vuelta. Bueno. Shhh. No hay ganas, a ver. Es para que el negro no te quite el loot, eh. ¿Te agarró? No, no. No, no. No, no. No, no. Ya llegué yo. Llegué a romper este árbol. Emma agarró, pasó el árbol y dejó un montón de loot acá. Sí, sí. Lo voy a agarrar todo yo. Sí, lo miente yo. ¿Tú van a entrar allá? Sí, lo voy a entrar así. ¿Por dónde? Listo. Listo. El primero quedó y le iba a encajar un tiro, boludo. ¿Alguien tiene escudo sin cuenta? Bueno. Acabo de tomar uno. No. Emma de la crítica. Yo tengo chiquitos. Yo también tengo chiquitos. No, sí. No, sí. Tengo tres chiquitos. Ahí viene, loco. Acá, tío. Acá, tío. Eso que es un bote con mierda. ¿Dónde está en forro, Dinde? Derrata, Dinde. Ahora lo acaban matando los bots. No. No, no. No, no. Está derripe. Está en la cara. Disculpa. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, eh. Nico, ¿ciste la misión de... ¿Cómo es este? delineador ya que te asudo anda ahora ahora jodete no ahora me talo todos los árboles yo solo y que se joda bien un bot me dio una especie de límite ah acordé de nico que tienen que hacer la de 900 de madera 900 de piedra y de metal en una sola partida yo tengo casi 600 de medadera joder 185 me casaron las botas al lado me voy porque esta sonando la musiquita no están acá donde estoy a mi me estaba sonando la musiquita por eso digo la musiquita y lo de escuchar hablar si se fueron corriendo por allá ahora van por todas las botas tengo 73 de piedra eso si te envío piedra no tenemos nada 129 piedras ande en la montaña si eso estaba escuchando el tiro esta si si por eso ahí lo escucho de vuelta ah y acá vienen voy allá hay gente voy allá ahí los vi quieto botón de área ande los boqueros uff tengo genio acá también uff mira tío que me puso boludo voy al arno listo listo uff mira tiene un arno bomba cesar para que le si si para que le busque el arma esta que tiene un arma lila trabaje 1 trabaje 1 donde esta demon me lo marcas estoy acá arriba de la montaña uff no lo veo ah acá están acá te caen voy cojo con la tormenta a veces se mueve lo voy a hacer 20 de daño me llevo las bombas fétidas hacen un montón de daño me llevo las bombas fétidas que hacen un montón de daño umm uff a quien te pegaron te pegaron un balazo me muero Me muero, me muero. Toma! Le dolió, le dolió! Si. Toma, baje uno. Mira como sale. Y ahora va porque le prende fuego. Listo, lo maté. Murieron. Jodate malta chicos. Dame la de Rafa. Agarré la de Rafa y dejó la otra. Toma! Toma! Le traje, le traje! Le traje, le traje, le traje! Le traje, le traje, le traje! No! Necesito un botiquín, pues... No! No! Ay no, botiquín, ¿o vendas algo? Yo, yo tengo el... Mi tacho es que... Tengo mucho que muy. No me pasaste la foto, que no me. Ah, me olie! Bueno, quito. ¿Cómo han venido a nuestro pico? A Sarriase también. ¿Alguien ha venido? ¿Dónde estoy yo? Si hicieron el daño a los dos. ¿Dónde está? Tengo Scar para morado. ¿Cuánto tienen de materiales? ¿Me pueden dar todo el material que tengan? 781 de madera, 73 de ladrillo y 210 de metal. No llego con el metal y el ladrillo. Yo tengo 141, 562 y 220. En la próxima partida lo tengo. En la próxima los dedicamos a picar. Tomás a Nico. No, no le vi la de Rafa. Tengo ya endurado. Ah, bueno. Emma, ¿vos? Mmm... ella fue, sí. Tengo con la energía azul, pero... ¿Alguien tiene... ¿Alguien tiene misiles? Dale, Emma. Ah, sí. Yo tengo... yo tengo 7. Tomás. Tomás. Uy, me cazó el rútero. Acabarse. No, no, por eso... El vivo... Pará. Ah, vamos nadando, Sofa. Ojo que está el tiburón. Sí. Sí. Uy, se me revuelve. Yo tengo la azul roja de que... Volví a comer, boludo. Es un chile. Tira la onda al lado del tiburón o nada. Sí, me asiste a la música. Sí, porque le estamos pasando cerca. Ahí viene. Sí. Mira, hay una llama. Pasa arriba. Ajá. Uy, dejame agarrarla. Me faltaba una. No, no, no. Para cerrar la tarjeta. Agarra, agarre. Encontré una abajo del agua, en una refrieta. Ajá. Bueno, ven ahí. Muy bien. Sí. Sí. Uy. Sí, está ahí. Espera. Ahí le va. Ahí le cae todo. Ahí le cae todo. Ey, ese está abonado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿El qué? Dejo. Sí. El coso este que estoy haciendo hoy. Ajá. Ah, la bengala. Ah, la bengala. A mí me falta hacer 20 de daño con la bengala esa. No, hablando. Uy, el que se está listo. Yo tengo acá una. No, somos las otras. Tiene seis balas. Sí, acá también. Bomba afecida también tengo. Toma afe. Ah, el barril. Este barril se carga, no sabía eso. Uh, quiero Si, si ¿Qué cosa? Nunca lo usé, el barril que me dio en negro Ah, si Ahora si se carga Me lo di para que lo tomo, y me lo choreaste Shhh Me lo viste, dije Uh, arriba Viene gente por el barril que me dio en negro Y queda una banda, eh Eh, no, somos escuadrón Si, ah, quedan 6, pero J Porque siempre cuando nos cagamos a tiros con un equipo, viene el otro, mirá, ya hay gente volando Hay gente acá adelante Lo bajé yo, lo bajé yo Cuidado Muerto Oh, a la mierda Qué cacho Jajaja Mira Seguro Uh, la maté de todo Ueh 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 Vamos a volar Miren más gente volando Me estoy volando, banda Ojo Bueno, estamos fuera de la tormenta, ojo 23 No, me hice daño No, me hice daño Qué... Verde Tenemos gente arriba, arriba mío Vamos al punto Te saludo el culo Y acá Sí Hay gente, hay gente, hay gente Mmm, está mal horno acá Nah Qué verga Necesito vida No tengo vida Tampoco no tengo vida Tampoco no tengo vida Bueno Una Lo que juego hice Lo que juego hice Jujuuu